La periodista catalana se excusó antes de hablar. En el marco de una nueva edición de los Premios Princesa de Asturias, las noticias relacionadas a la familia real no cesan en la palestra de los medios de comunicación. Sin ir más lejos, Susana Griso se refirió en la última emisión de su plató, espejo público, a la razón por la que existe un hermetismo de antaño en torno a las hijas de los reyes de España, la princesa Leonor y la infanta Sofía. La presentadora de televisión es amiga de la reina Leticia, debido a su pasado como periodista, por lo que siempre tiene un especial cuidado al hablar sobre el clan Borbón. No obstante, es ahora cuando decide traicionar la confianza de su confidente para revelar una verdad inaudita sobre la poca exposición que han tenido sus herederas a lo largo de todos estos. Algo que crea una enorme expectativa cada vez que se muestran en la esfera social. Lo cierto es que la periodista catalana se excusó antes de contar qué le dijo la reina consorte de España en relación al comentado hermetismo que rodea a sus descendientes, Leonor de Borbón y la infanta de España, quienes son el centro de todas las miradas en Asturias. En una conversación con ella, y espero que no se enfade por contarlo, me dijo que hubo algún intento, comenzó diciendo la comunicadora. En su día, las vimos hacer galletas o comer lentejas en el comedor de Zarzuela, pero se vio postizo y recibieron muchas críticas. Susana Griso se sinceró como nunca antes en la pantalla chica y, después de casi un pedido de disculpas públicas, señaló que la reina Leticia le reconoció en Petit Comité el verdadero motivo por el que crearon esa barrera de protección ante los medios locales con respecto a la vida privada de sus dos hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía.